Hola, voy al solarium. No, estuviste aquí ayer. No puedes ir dos días seguidos. Debo estar perfecta para mi prometido. ¡Cielos, Duke! Cariño, yo... Yo puedo explicarlo, si... ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Lo siento, pero no puedo controlarme. ¿De qué estás hablando? Resulta ser que me gustan las mujeres de piel oscura. Pero, ¿qué hay de nuestra boda? No puedes esperar que cambie cuando tú no eres capaz de cambiar el color de tu piel, así que... De hecho, todo esto tal vez es tu culpa. Sí. Stacy, vámonos. Dime que no es verdad. Sí puedo cambiar el color de mi piel, ¿cierto? Él es un idiota. Y tú eres hermosa. No. No voy a cambiar el color de tu piel. Tendrás quemaduras. Pero lo necesito. Puedes morir. ¿Morir? Alice fue una persona hermosa y brillante. Esta es una pérdida muy grande para todos. Especialmente para mí. Porque la amaba. ¿Lo ves? Te dije que me amaba. Vamos. Solo es un banal discurso de funeral. No. Se dio cuenta de cuánto me necesitaba después de perderme. Pero cuando me vea, él nunca. Jamás va a querer perderme de nuevo. Shh. Muestra el respeto. Lo siento. Ahora Alice nos observa y quiere que sigamos adelante. Y bueno, quizá parezca algo inapropiado, pero... Es mi momento. Stacy y yo decidimos casarnos. ¿Qué diablos? No puede ser. Alice. ¡Tarán! Tú... 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 ¿Organizaste tu funeral? Sí, lo hice. Y tú... Encontraste rápidamente un reemplazo para mí, ¿sí? ¿Qué hay de nosotros? ¿Por qué eres tan tonta? No hay un nosotros. Nunca quise casarme contigo. Pero acabas de decir que me amabas, ¿cierto? Mentí. ¿Cómo alguien podría amarte? Estás demente. Pero... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen tiro! ¡Wow! ¡Oh! Me gustabas más, muerta. Cielos, Stacy. Lo siento tanto. En ese momento, sus palabras fueron peores que la muerte. No podía creer que perdí a mi amado. Lo perdí todo. Pero el único que se quedó a mi lado y me apoyó... Fue él. ¡Wow! Soy una tonta, ¿cierto? No. Solo estás algo loca, pero... Al menos luchaste por tu amor y creo que es genial. Muy genial. Sí. Tú... Tú tienes razón. Ah... ¿Qué estás haciendo? Cree que querías... ¡No! Ah, lo siento. Aún no nos amamos, pero con el tiempo tal vez... ¡Alice, no! ¡Pero! ¡No! Soy gay. ¿Es una broma? ¡No! Soy dueño de un salón de belleza y te ayudé a elegir tu velo. Así que... Así que... Eres peor que mi ex. Pero... ¿Cómo puedes creer en el amor si todos a tu alrededor te lastiman? Me quemaba por dentro. No quería seguir viviendo. Hasta que de pronto... La vi. ¡Oye! ¡Alto! Por favor, no hagas esto. ¿Por qué? Es por un hombre, ¿cierto? En serio, te entiendo. Me acaba de suceder lo mismo, pero... Créeme, debes vivir. Encontrarás el amor de tu vida. Así existe. Ah... Gracias por tu preocupación, pero saltaré de todas formas. ¡Alto! Pero... ¿Por qué? Cielos. ¿Por qué hago salto en Bungie? ¡Oh! ¡Creí que iba a ser! ¿Yo? ¡Sí! ¿Por un hombre? No. No creo en el amor. Ni siquiera pienso en eso. Yo no dejo de pensar en eso. ¡No es nada! ¡La libertad es genial! Ya me lastimaron en otras relaciones. Sí. ¡Basta! Ahora soy libre y feliz. ¿Quieres saltar? En ese momento dejé de oír sus palabras. Comprendí qué necesitaba y cómo cambiar a Dustin. Hola. Escucha, yo... Me comporté como una demente y quiero disculparme. Así que... Por favor. ¿Viniste a chantajearme con un suicidio? Sí. Sí. ¿Tienes jabón? ¡Eso no bromeaba! ¡Es una broma! Quería saltar en Bungie, pero tengo mucho miedo. Quizás puedas ayudarme con eso. ¿Este es tu plan para hacerme tu novio? Te lo dije. Soy gay. Y yo lo entiendo. Lo juro. No hay nada entre nosotros. Bien. Alice, conozco tus trucos. Vamos a estar atados. Muy cerca el uno del otro. No, no, no. Claro que no. Por favor, solo ayúdame como mi amigo. Es todo. ¿Como un amigo? Como un amigo. Solo como un amigo. Solo somos amigos. De acuerdo. Como amigos. Solo. Solo como amigos, claro. ¿Entonces vienes? Está bien. Amigos. Hagamos esto. Oye, quédate mi corte de cabello. ¿Cabello? Viniste aquí porque te gusto. Vamos, vamos, vamos a saltar. ¡Tarán! ¿En serio? ¿De verdad vas a saltar sin prepararte? No, claro que no. Ella es la instructora. Preséntate. ¡Tú! ¿Ustedes se conocen? Sí, esa es mi exnovia. De hecho, fui yo quien te dejó. ¿Pero no eras gay? ¿Gay? Claro que no. Él es heterosexual. ¿No intentó seducirte? Vamos, jamás seduje a alguien en mi vida. Oh, sí, claro. Ellas solo aparecían en tu salón. ¿Tienes serios? Yo no entendía por qué las personas, en lugar de amarse y ser felices, se rompen el corazón mutuamente y desprecian el amor. Estaba tan cansada de buscar las respuestas que perdí la paciencia. ¡Santo cielo, alto! ¡No! ¡No saltes! ¡Espera! ¿No? Pero, ¿cuál es el punto de vivir si no hay amor? ¿Saben qué? No les creo. Así que, ¡pruébenlo! Ah, 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 ah. Si saltas... ¿Y qué? Si saltas, nunca sabrás. Si saltas, nunca sabrás qué se siente que tu amado te espera en casa. Pero, y también, ¿qué se siente sentarte con tu amado en el balcón, poner tus piernas encima de él y solo ver el cielo? Y nunca sabrás cómo es beber vino y bailar juntos en la playa. Y luego ir a nadar desnudos. Y luego dormir mientras acaricia su pelo. Y desayunar con huevos revueltos recalentados. Vamos, solo fue una vez. ¡Mientes! Fue una vez. En ese momento, vi la chispa que había entre ellos. Quizás nunca desapareció. Mentiroso. Solo admítelo. ¡Ah! 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 Chicos, creo que... Digo, pueden no... De acuerdo, bien. No los interrumpo. Puedo hacerlo sola. Sí, puedo. ¡Ah! Nunca te engañé con nadie, porque siempre quise estar solo contigo. Estas eran lágrimas de felicidad. Dos personas que antes se lastimaron el uno al otro, ahora protegerán su amor. ¡Qué asco! ¿No dijiste nada todo este tiempo? Parece que necesité estos años para entenderlo. Continuaré buscando el mío, porque el amor existe para todos. El amor está en todos lados. Lo importante es nunca dejar de creer en él. ¡Cálo�! No. 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 ¡No. No. Gracias por ver el video.